Muy buenas mis queridos cóndor seguidores y cóndoritos seguidores que siguen este canal. Les agradecería que compartan, se suscriban y sobre todo comenten, eso ayuda un montón. ¿Primer contacto extraterrestre en menos de 20 años? Cés Chastek, astrónomo del CETI, asegura que estamos ya a punto de encontrar vida microbiana en nuestro propio sistema solar, criaturas del mismo tipo de las que encontraríamos en los rincones de nuestra bañera. Me apuesto con cualquiera una taza de café a que encontraremos vida inteligente durante los próximos 20 años. Así de convencido se ha mostrado Cés Chastek, astrónomo senior del programa CETI, en una entrevista concedida hace apenas unos días a Futurism. El Instituto para la Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre lleva ya varias décadas explorando el espacio en busca de señales que revelen la presencia de civilizaciones lejanas y nos ayuden a confirmar que, de hecho, hay vida ahí fuera. El astrónomo reconoce que por ahora la ciencia tiene muy poco que decir al respecto, por el simple hecho de que aún no hemos encontrado nada. Pero considera que lo que hemos aprendido sobre el universo durante las dos últimas décadas no es poco. Por ejemplo, comprobar que existe una gran cantidad de lugares más allá de nuestro sistema solar que reúnen las condiciones necesarias para albergar vida ha supuesto una gran sorpresa para todos. Y eso teniendo en cuenta que, por ahora, no hemos hecho más que arañar la superficie, con apenas unos pocos miles de planetas descubiertos, poca cosa en comparación con los miles de millones de de ellos que aún quedan por descubrir. Mil años para una respuesta. Para este científico, estamos ya a punto de encontrar vida microbiana en nuestro propio sistema solar, criaturas del mismo tipo de las que encontraríamos en los rincones de nuestra bañera. Eso es algo que ocurrirá pronto, creo que en el transcurso de nuestras vidas. Pero eso será sólo el principio. De hecho, Schastek confía en que muy pronto, durante las próximas dos décadas, lograremos además establecer contacto con formas de vida inteligente. Aunque, precisa, establecer contacto podría no ser lo que todo el mundo imagina. Supongamos o prosigue el científico y que ellos están a 500 años luz de distancia. Si así fuera, escucharíamos una señal que tiene 500 años de antigüedad. Y si nosotros contestáramos, nuestra propia señal tardaría otros 500 años en llegar hasta ellos. Es decir, que pasarían mil años antes de que volviéramos a saber algo de ellos, si es que alguna vez se recibe una respuesta. Por supuesto, las supuestas civilizaciones alienígenas podrían estar mucho más lejos, a miles, millones o incluso miles de millones de años luz de distancia. Por lo que una comunicación fluida sería del todo imposible. Por lo tanto, concluyes Schastek, no sería exactamente un contacto, aunque por lo menos sabríamos que están allí. Otros expertos del CETI creen que lo más probable es que, en algún momento, logremos captar una transmisión, un mensaje no necesariamente dirigido a nosotros, pero que nos regalaría una valiosísima información sobre la civilización que lo emitió. Sería como encontrar un antiguo manuscrito de una civilización desaparecida hace mucho tiempo. Aprenderíamos muchas cosas sobre esa civilización, a pesar de que dejó de existir hace cientos o miles de años. Como ya dijo el astrofísico y divulgador Carl Sagan, en el sentido más profundo, la búsqueda de inteligencia extraterrestre es una búsqueda de nosotros mismos. Una explicación a la señal, ¡guau!, extraterrestre. Un astrofísico inicia una campaña para tratar de probar su teoría sobre el origen de la enigmática frecuencia. Sucedió la noche del 15 de agosto de 1977. El investigador Jerry Gammon hacía su monótona y solitaria guardia en el Observatorio Beggio de la Universidad Estatal de Ohio, Estados Unidos, cuando algo le sobresaltó. Había detectado una extraña frecuencia de radio que no podía haber sido emitida desde la Tierra y cuya procedencia aún hoy se desconoce. Perplejo, el científico marcó la señal con un círculo en un papel y escribió a su lado, ¡guau! Era la primera vez que alguien se encontraba con lo que podía ser un saludo de una civilización extraterrestre. La señal de radio, ¡guau! Duró 72 segundos y parecía proceder de un grupo de estrellas llamado Chisagitari y a 220 años luz de la Tierra. Sin embargo, por más que el programa SETI dedicado a la búsqueda de vida inteligente en el espacio agudizara sus oídos, jamás volvió a repetirse. Ese mutismo de 40 años ha llevado a Antonio París, profesor de astronomía en el St. Petersburg College, en Florida, a plantear una teoría que podría explicar la señal. Y está dispuesto a demostrarla. Según París, la famosa señal no fue un eco de una civilización extraterrestre, por muy atractivo que eso resultaría, sino que fue emitida por un fenómeno astronómico explicable. A su juicio, se trata del resultado de la emisión de hidrógeno de dos cometas llamados 266 p barra diagonal Christensen y p barra diagonal 2008 y 2 Hips, mientras transitaban por el cúmulo estelar M55 en la constelación de Sagitario. Alrededor de cada cometa activo hay una gran nube de hidrógeno con un radio de varios millones de kilómetros. Wyoming detectó la señal en 1,42 Gherzios, que es la radiofrecuencia que emite naturalmente el hidrógeno. Ahora, París trata de probar su hipótesis. El cometa 266 p barra diagonal se transitará el área de la señal, wow. De nuevo el 25 de enero de 2017, y el 7 de enero de 2018 lo hará el p barra diagonal 2008 y 2. El objetivo del científico es dirigir un radiotelescopio hacia estos dos cometas, analizar sus espectros de hidrógeno y poner a prueba su hipótesis. Como los radiotelescopios existentes están ocupados en esas fechas, París ha iniciado una campaña de crowdfunding en Internet para recaudar los 16.000 dólares, de los que ya tiene acumulado la mayor parte, necesarios para comprar e instalar un telescopio de radio de 3 metros que rastree y analice los espectros de estos dos cometas. Es su oportunidad de demostrar que tiene razón. Si está en lo cierto, habrá resuelto el gran misterio de la señal, wow. Si no, los científicos de SETI todavía pueden albergar la esperanza de tener en sus registros el primer saludo extraterrestre de la historia. El SETI redobla sus esfuerzos para buscar vida extraterrestre. El Instituto SETI pondrá en marcha una sede virtual para congregar a investigadores de todas las ramas para aprender a buscar vida inteligente que no se parezca a la humana. La postura de la comunidad científica se divide en dos frentes muy diferenciados en lo que refiere a la búsqueda de vida extraterrestre. Por un lado, están los que abogan por seguir buscando señales de la existencia de más seres inteligentes en el universo, mientras que, por el otro, se encuentran los partidarios de no hacerlo, ya que consideran que las consecuencias podrían ser fatales. Sea como fuere, el SETI pone en marcha este mes de septiembre un instituto virtual abierto a la comunidad científica internacional para que investigadores de todas las disciplinas aporten sus conocimientos, con el fin de intentar averiguar qué tipos de vida diferentes a nosotros sería posible encontrar. Dicho centro ha subrayado que los seres vivos de otros planetas podrían ser completamente distintos a los terrestres, por lo que creen que es fundamental desarrollar las herramientas adecuadas que sirvan para encontrar esa vida inteligente. Enviar un mensaje a una civilización extraterrestre es imprudente y potencialmente catastrófico. El presidente de una fundación dedicada a financiar el trabajo del SETI critica en una carta el rastreo activo de alienígenas. Cuando quien te critica es Stephen Hawking o Neil deGrasse Tyson, la cosa no es buena. Pero cuando quien te critica es el presidente de una de las fundaciones que colabora económicamente en tu mantenimiento, la cosa puede ser peor. John Gertz es un productor cinematográfico, responsable de las películas de El Zorro, con Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones, nada menos. Pero también es un apasionado de la astronomía, hasta el punto de que preside una fundación privada llamada FIRST, afincada en Berkeley, California, y dedicada a financiar las actividades del SETI, el instituto que se afana en buscar vida inteligente fuera de la Tierra desde hace 50 años. Pues bien, a Gertz le parece muy bien poner la oreja y esperar tranquilamente y en silencio una señal llegada del espacio. Pero está completamente en contra de que seamos nosotros los que saludemos y desvelemos nuestra posición a unos hipotéticos alienígenas que no tienen por qué ser unos simpáticos seres creados por Spielberg. Según explica en una carta publicada en arcip.org, el archivo para la prepublicación de artículos científicos de la Universidad de Cornell, lo que se conoce como METI, Messaging to Ichi Intelligence, también llamado SETI activo, es imprudente, no científico, potencialmente catastrófico y poco ético. La búsqueda de una señal de fuera de la Tierra por parte del SETI comenzó en los años 60 dirigida por Frank Drake, el famoso creador de la ecuación que calcula cuántas civilizaciones extraterrestres hay ahí fuera. Pero desde esa fecha hasta ahora no ha habido ningún resultado positivo, un completo aburrimiento. Por ese motivo, algunos astrónomos proponen hacer algo más de ruido y anunciarnos a nosotros mismos. Se trata de enviar transmisiones de radio intencionales y poderosas a las estrellas con la esperanza de captar la atención de nuestros vecinos en el universo y que sean ellos quienes nos descubran. Algo así solo se puede realizar con un radiotelescopio de gran alcance, como el de Arecibo, potencialmente capaz de ser detectado a grandes distancias interestelares. Pero para Gertz esto es terrible. Para empezar, argumenta en su carta, no conocemos nada respecto a esa civilización con la que intentamos contactar, por lo que no podemos aceptar de base que esté impulsada por el altruismo y la cooperación por mucho que sea científicamente superior. Lo único cierto es que no tenemos ni idea de cómo serán, así que pueden suponer un serio peligro para nosotros. Como Hawking recordaba, algunas visitas terminan de una forma no muy simpática para los nativos, como ocurrió cuando los españoles llegaron a América. Paul Davis, científico del proyecto CETI, dijo en su día que, si los alienígenas quisieran conquistar nuestro planeta podrían haberlo hecho ya en los últimos 4.500 millones años. Y Seth Shostek, también investigador de la organización, cree que, cualquier cosa que nosotros tengamos aquí, ellos podrían encontrarla en el lugar donde viven. Y en el caso de que en la Tierra haya algún recurso que no existe en su planeta natal, seguramente habría una forma más fácil de conseguirlo que la de venir aquí a invadirnos. Pero Gertz cree que eso es hablar demasiado y ser muy poco precavido. El autor de la carta señala, además, que lo que hace Metin no es ciencia, sino diplomacia no autorizada. Según explica, un contacto intencionado con una inteligencia extraterrestre está completamente prohibido por el llamado primer protocolo, adoptado por la Academia Internacional de Astronáutica en el año 2000 y propuesta por el Comité para Usos Pacíficos del Espacio Exterior de Naciones Unidas. El principio dice que no se debe enviar una respuesta a una señal o evidencia de inteligencia extraterrestre sin una consulta internacional. Además, dice Gertz, los partidarios de Metin presumen de hablar por toda la humanidad. Eso es antidemocrático, ya que no nos dan la oportunidad de estar de acuerdo con sus transmisiones o ningún control sobre el contenido del mensaje, dice. Shostek anunció en su día su convencimiento de que SETI será capaz de encontrar vida inteligente fuera de la Tierra en unos 20 años. Pero reconoció que la realización de este logro depende del desarrollo tecnológico y de la financiación que se realice sobre este aspecto, en los próximos años, un aspecto fundamental. Si más apoyo privado empieza a cuestionar sus métodos, la búsqueda puede volverse mucho más difícil. Científicos unidos en la búsqueda de una civilización extraterrestre. El Instituto SETI hace un llamamiento a investigadores de todo el mundo para progresar en el rastreo de alienígenas que pueden ser muy diferentes de nosotros. El famoso Instituto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, comenzó la búsqueda de inteligencia extraterrestre en la década de los 60 utilizando la radioastronomía para detectar algún saludo proveniente del espacio. Desde entonces, esta organización con base en Mountain View, California, sigue rastreando señales de radio y ópticas generadas con una tecnología similar a la nuestra con, la verdad, nulos resultados. Sin embargo, sus responsables están convencidos no solo de que el esfuerzo merece la pena, sino de que es necesario hacer aún más, y diferente, por conseguir sus objetivos. ¿Y si los extraterrestres ya han llamado y nadie les ha oído? Investigadores sugieren una manera de buscar débiles señales llegadas de fuera de la Tierra. Los científicos intensifican la búsqueda de otras formas de vida en el universo, de momento con escaso resultado. Por no decir ninguno. En medio de este panorama de silencio absoluto, dos astrofísicos canadienses han propuesto una manera de asegurarse de que no se pierda la señal si los observadores extraterrestres tratan de ponerse en contacto con nosotros primero. René, René Heger y Valf Kudretz, de la Universidad MC Master, Hamilton, Canadá, dicen que nuestra mejor oportunidad para encontrar una señal llegada de más allá de la Tierra es presumir que los observadores extraterrestres utilizan los mismos métodos de búsqueda que nosotros utilizamos para rastrear vida, fuera de la Tierra. Los investigadores espaciales centran la mayor parte de sus esfuerzos en la búsqueda de planetas y lunas que están demasiado lejos para verlos directamente. Por ese motivo, los estudian mediante el seguimiento de sus sombras a medida que pasan frente a sus propias estrellas madre. Por la medición de la atenuación de la luz estelar cuando un planeta cruza la cara de su estrella durante la órbita, los científicos pueden recoger una gran cantidad de información, incluso sin haber visto nunca esos mundos directamente. Utilizando métodos que les permiten estimar la iluminación estelar media y la temperatura en su superficie, los científicos ya han identificado docenas de lugares en los que potencialmente podría existir la vida. En un artículo que publican en la revista Astrobiología, disponible online, Heger y Pudretz se preguntan, ¿y si los observadores extraterrestres descubren la Tierra a medida que transita por delante del Sol? Zona de tránsito Si estos observadores están utilizando los mismos métodos de búsqueda que los científicos están utilizando en la Tierra, los investigadores proponen que la humanidad debe poner la oreja colectiva en la zona de tránsito de la Tierra, la delgada rebanada de espacio desde el cual el paso de nuestro planeta frente al Sol puede ser detectado. Es imposible predecir si los extraterrestres utilizan las mismas técnicas de observación, dice Heger. Pero ellos tienen que tratar con los mismos principios físicos que nosotros, y los tránsitos de energía solar de la Tierra son un método obvio para detectarnos. La zona de tránsito es rica en estrellas anfitrionas de sistemas planetarios, que ofrece unos 100.000 blancos potenciales, cada uno potencialmente orbitado por planetas habitables y lunas, y eso es sólo el número que podemos ver con tecnologías de radiotelescopios de hoy en día. Si cualquiera de esos planetas alberga observadores inteligentes, podrían haber identificado la Tierra como habitable, incluso como un mundo vivo hace mucho tiempo y podríamos estar recibiendo sus transmisiones hoy, escriben Heger y Pudritz. Varios proyectos de búsqueda de inteligencia extraterrestre están en curso, tanto para enviar señales desde la Tierra como para buscar señales hacia nosotros, que han podido viajar durante miles de años. Heger y Pudritz creen que la búsqueda de vida extraterrestre puede maximizar sus posibilidades de éxito al concentrar su trabajo en la zona de tránsito de la Tierra. Bueno queridos Condoritos seguidores y Condor seguidores, muchas gracias por pasar. Suscríbete, comparte y deja tu like. Eso ayuda mucho y sobre todo comenta y comparte. Un gran abrazo y bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!